¿Qué es la previsión de crecimiento? Más o menos un mes en la presentación de los presupuestos, más la certeza en la determinación de una serie de ingresos o el poder considerar la devolución de anticipos a cuenta dentro del presupuesto, poder considerarlo financieramente. Claro que estaba plenamente justificado. Gracias.